¡Gloria Torres Casanova, hermana de la ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres Casanova, fue capturada por lavado de dinero. La detención ocurrió en la colonia Pinares de San Cristóbal Misco, mediante una orden de juzgado de Santa Eulalia, según confirmó el Ministerio Público. Torres Casanova se benefició de la comisión de 360 mil quetzales, que solicitó por el trámite de un préstamo para la alcaldía de San Pedro y Soloma, Huehuetenango, en junio del 2005, según especificó la Fiscalía. Por este mismo caso está ligada a proceso María Elena Hernández Centeno, quien está encarcelada, y el ex edil de la municipalidad en cuestión, Mateo Pérez Rodríguez. La imputada señaló a su hermana Sandra y al expresidente Álvaro Colón como los autores de cualquier atentado en su contra.